Hola, bienvenidos a todos a mi canal. Ahora les tengo este maquillaje y espero que les guste. Si quieren ver cómo lo hice, por favor sigan viendo. No se les olvide comentar, suscribirse y darle like a este video. Los quiero mucho y vamos a comenzar. Voy a empezar con la paleta de Jaclyn Hale, la que colaboró con Morphe. Pueden usar el código PRETTYGRACE por un descuento. Vamos a aplicar este color azul primero en la cuenca del ojo. Y vamos a difuminarlo hacia arriba. Ustedes pueden subir el color hacia arriba o un poquito más bajito o como ustedes gusten. A mi la verdad que me gustan los maquillajes dramáticos. A mi me gusta subir mi sombra un poquito más arriba de lo normal. Y lo aplico cuantas veces yo quiera solamente para asegurarme que el color esté muy fuerte como a mi me gusta. De ahí vamos a ir con esta paleta que es de James Charles con Morphe también. Y vamos a aplicar este azul en la parte de la cuenca del ojo también. Solamente vamos a dejar la parte del medio del párpado móvil sin color. Y vamos a tomarnos el tiempo en aplicar este color. Este color quiero que sea el más oscuro que tenga. Y para difuminarlo vuelvo a regresar con el color azulito. Y después de ahí voy a aplicar un poquito de setting spray en mi brocha. Y vamos a aplicar un color azul con un poquito de brillo. Ese color va a ir en la parte central del párpado móvil. Y es el color que va a resaltar un poquito más. Antes que todo primero voy a aplicar este azul. Para que se vea un poquito más oscuro. Solo que voy a hacer es voy a aplicar este color en todo el ojo. Para que cuando aplique el color azulito con brillo resalte un poquito más. Porque si lo hubiera aplicado sin aplicar este azul abajo. No hubiera resaltado tanto el color. Voy a agarrar otra brochita y voy a aplicar el color azul. Y como pueden ver resalta un poco mejor. Aunque si no lo hubiera aplicado el azul abajo. No hubiera resaltado tanto. Y se mira muy bonito. Ya lo había tratado yo para ver como se miraba. Y no se mira igual. Aplicando el color azul abajo. Ayuda que ese color resalte un poquito más. Y de ahí voy a aplicar un poquito de blanco. Nomás para que se mire. Que resalte un poco más. Y se mire diferente los colores. De ahí nomás voy a regresar. Y voy a volver a aplicar ese azul. En la parte interior y exterior del ojo. Porque se miraba como que se estaba perdiendo un poquito. Y la verdad queremos que esa parte sea la más oscura. De ahí voy a aplicar un glitter. Y eso va a ir arriba de la cuenca. Vamos a hacer una línea. Nomás para que se mire así cuando mires para abajo. Mires para arriba. Se mire bien bonito. La verdad que me gusta este estilo de maquillaje. Me dan muchos compliments cuando lo traigo. So, ya. De ahí voy a aplicar un azul brilloso. En la parte de la lagrimal. Solamente para que ayude a resaltar este maquillaje. Porque si no aplicas algo así en la parte de la lagrimal. Como que el maquillaje no resalta. Si quieres aplicar algo así como con brilloso. Y algo para que te ayude a que el maquillaje resalte un poquito mejor. De ahí voy a aplicar los mismos colores que apliqué en la parte de arriba. Lo voy a aplicar en la parte de abajo del ojo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Como pueden ver estoy aplicando el azul en la parte interior y exterior. Y de ahí voy a aplicar el brillosito en el centro de esa parte. Muchas personas me preguntan como es que yo le hago para hacer estos maquillajes. La verdad que toma mucha práctica. Yo cuando no tenía nada que hacer. Me ponía a practicar los maquillajes de mis ojos. Solamente para ver que es lo que yo quería hacer. O que me saliera como yo quería que me salieran. So, es mucha práctica. Muchos no me dicen. Ay no, no me va a salir como tú. Solamente les digo chicas y chicos. Es de que practiquen. La práctica ayuda muchísimo. Vamos a terminar este maquillaje. Voy a aplicar mis pestañas. Estas pestañas son The Bold Makeup. Pondré toda la información abajo. Tengo links y códigos de descuento. Por si son interesadas en conseguir los productos. Pueden usarlo con mi descuento. Y les puede ayudar para hacer sus compras. Todas las informaciones las pondré abajo para ustedes si están interesados. No sé ni de qué estoy hablando aquí. Pero como este video fue en mi canal en inglés. La verdad que... Bueno. Toda la información de todos los productos que he usado. Lo pondré en el link de abajo para ustedes si están interesados. Como les digo yo. Las pestañas me las voy a aplicar. Esta se llama Into You. Es una de mis favoritas. La verdad que me encantan como se miran. Ayudan que el maquillaje resalte también un poquito más. Sin pestañas como que el maquillaje no se ve completo. Y así con esas pestañas ya se ve el maquillaje completo. Ustedes pueden usar el color que ustedes quieran para los labios. Yo estoy usando un color neutral. Solamente porque siento como que si me hubiera puesto un color más fuerte. Como que no se miraría tan bien el maquillaje. A mi me gusta que si voy a hacer ojos dramáticos. Los labios que tienen que ser neutrales. O si los ojos son neutrales. Los labios tienen que ser dramáticos. De ahí voy a aplicar mi rimel. Que es el de Milk Makeup. El Cush Mascara es un waterproof contra el agua. Y me encanta este porque no se riega. Si quieren chequearlo pondré la información abajo para ustedes. Y este es el maquillaje. Espero que les haya gustado. Los quiero mucho y se me cuidan.